¡Suscríbete! Sus canciones se posicionan como las más tocadas. Así lo demuestra uno de sus más recientes éxitos, Down, interpretada por el famoso dúo Rakim y Ken White. Una pieza clave en nuestra carrera, el señor Wise. Gracias por compartir con nosotros este tema. Este compositor comenzó su carrera como artista del género del reggaetón, donde dejó marcadas sus primeras huellas y luego se adentró en su más grande pasión, la composición. Wise compuso el tema Tengo un amor, interpretado por Toby Love. Desde la primera vez que yo escuché la canción, Tengo un amor, ¿me entiendes? Yo estaba en el estudio en Nueva York, me cantaron la canción por el teléfono y me enamoré de la canción. Y Noche de Entierro, interpretado por Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Héctor el Fader y Tony Tumtum. Este tema forma parte de la producción más reciente de Looney Tumbs, Los Benjamins, para la cual Wise trabajó como compositor y productor. Trabajar con Wise ha sido una experiencia bien chévere en la carrera de Looney Tumbs, ya que nos ayuda a trabajar, a componer los temas. Los últimos dos años han cambiado las cosas bastante en el género. Existen ahora lo que son compositores. Y ahí entra Wise, que es uno de los más solicitados en el momento. De haber sido los mejores compositores ahora mismo, pues trabajamos este disco. Haber salido de tantos éxitos como es Down, como es el disco Los Benjamins, la canción de RBD y Noche de Entierro. Componiendo temas tales como Lento, interpretado por la famosa banda juvenil RBD. Trabajar con Wise fue una experiencia increíble, fue una experiencia pues nueva para nosotros, porque nunca habíamos hecho nada en reggaetón y digo, es una música que nos encanta. Y trabajamos muy a gusto con él, fue súper dinámico y muy profesional. El primer tema que alguien me escribió en mi vida fue ese tema, el tema de Hello. Wise goza hoy de la gran demanda que tienen sus composiciones y sigue colocando temas en las producciones más importantes del momento, como lo es Bad Boy de Héctor el Fader. En el disco de Héctor trabajamos un sinnúmero de temas, trabajamos solas, que fue el tema de promoción. Es la clave de muchos artistas para el éxito y nada, como compositor es uno de los mejores compositores que existen en el género de reggaetón y en otro género. Además, para el cartel de Daddy Yankee y Zion, Wise ha demostrado que no tiene fronteras de géneros musicales específicos, ya que en su trayectoria ha escrito para artistas como Monchi y Alexandra, con el tema Baby Olvídame, y para Gustavo Laureano de la secta, con el tema Ella Vive Sola. También acaba de realizar una de sus composiciones para la película Reggaetón, producida por J-Lo. Ya tú sabes, estamos hablando hoy de una persona clave, importante y de los más talentosos del género de reggaetón. Wise, una voz peculiar, un artista muy completo, un productor, compositor. Creo que está en otro nivel, melódicamente, líricamente. Oye, Wise, uno de los mejores compositores del género, y si no es uno de los mejores, el mejor. Pendiente en lo que viene en Golpen. 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 Música de verdad. Wise. Es un futuro sin predecir, aunque determinamos que su carrera va en un alto y rápido crecimiento. Música de verdad.